¡Bien, bien, bien! Voy a hacer una locura. A ver, todo mogólico. Hace dos años que lo estoy... ¡No! 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 No tomo más bombia ahora. Muchachos. Muchachos, esto es una joda. Hay una cámara, una cámara oculta. Hay una cámara oculta acá. Vos, sacate el silbato, ridículo. ¡Penque! 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 Bueno, vamos acá. ¡Gracias! ¡Este es el culo, este es el culo! ¡Qué pecho frío! Con la mamá no le pasaba a esa pierna. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Yo tuve que dejar de jugar el campo. ¡Ya! ¡No me echa la culpa! ¡Ah, cuando estaba en el tiro me metía todo gole! ¡Ahora el cambio de rasgo de esta! ¡Esto no es mía! ¡Esto no es mía! ¡Ah, When Yeah! ¡ay! ¡No me, oye, oye! ¡ zal Resistance! Un boludo, Barbo. Sí, el Julino no ha perdido tiempo. Jugar, Hernán. Amor, uno peor que el otro. ¿Qué haces, atajo, me voy? ¿Qué hago? ¡Final! ¡Fundido! ¡Final! 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 ¡Fuera, Batulfo!